muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en este maravilloso día de acción y diversión y como siempre esperando nuestra conexión para empezar con la diversión que hoy también hace falta un poco de acción así que sin más a la espera estamos vamos a ponerlo así que vamos a por todos juego de armas en parís bien vamos a visitar la torre efe así que ya que estamos en parís hombre aprovechamos el viaje vamos a por todos juego de armas no 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! A ver, aquí pega el enemo. Bien, vámonos. Buscar este, otra vez. Buscar este ya, cáncer. Colar. Buscar y destruir. Defiende nuestros objetivos, soldado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido esa ronda! ¡Preparaos para la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos perdido esa ronda. Preparaos para la próxima. Cambio de bando. Buscar y destruir. Defiende nuestros objetivos, soldado. UAV enemigo activo. Fuerza. Fuerza. Ronda perdida. Concentraos en la próxima. Buscar y destruir. Asegurar los objetivos. Bueno, parece que vamos a acabar más rápido de lo que es de costumbre. Tienes un E.A.E. hostil cerca. El enemigo ha lanzado un misil de fusero. Fuerza. 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 Misión fallida. Volved a la base. Fuerza. 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 este venga otra mitad de vuelta ¡Suscríbete! 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 Colocamos la bomba en Bravo. Han desarmado nuestro dispositivo. Bomba colocada. Fijad una contención. ¡Suscríbete! 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 UAV de respuesta activo. UAV aviado en posición. UAV de respuesta activo. UAV a afile. UAV de respuesta activo. St. Uwe. UAV de respuesta activo. ¡Suscríbete! 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 ¡Se dieron! ¡Suscríbete! ¡Llega un E.A.E. aliado! Queda un minuto Situando dispositivo en alfa, preparados Situando dispositivo en alfa, preparados Colocando la bomba en alfa Dispositivo colocado, cuenta atrás y mi vieja Nos han desactivado la bomba Quedan 30 por ciento Se cubro Enemigo avisado Quedan 10 por ciento Bueno Hemos perdido esta ronda, preparaos para la próxima Cambio de bando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Buscar y destruir! ¡Buscar y destruir! ¡Buscar! ¡Buscar y destruir! Colocad las cargas en el objetivo y destruidlo. ¡Avanzo! ¡Buscar y destruir! 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 Hemos perdido esa ronda. Preparaos para la próxima. Cambio de bando. Buscar y destruir. Colocad las cargas en el objetivo y destruidlo. Buscar y destruir. Ronda asegurada. Sigamos. Ratas. Venga, ahí detrás. Buscar y destruir. Usar las cargas y destruir el objetivo. UAV hostila en la zona. Misil de crucero enemigo. UAV a la espera. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. Mejor. Misión fallida. Volved a la base. Va a la base, va a la mudo. Va a la base, va a la mudo, venga. Venga, no va a la chica, venga. La cosa es la mudo. Venga, venga. Llega. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.